Música No, que me lo tienen en esos sobres, el niño ¿Qué edad tiene tu hija? 21 años ¿Qué sucedió? Explícanos No, él comenzó a decirle dicho Maricón y cosas así Y el niño mío no es de problema, no ¿Quién es él? El niño mío No, es que le... Neno se llama ¿Qué edad tiene él? Como de 22 a 23 años por ahí ¿Entonces él le vive aseriano, tú dices? Él lo andaba buscando el lunes con el colín para matarlo ¿Qué tú le pidas a la autoridad? Que me lo suelten el niño Y él que no se meta con el hijo mío Porque el hijo mío no es de problema ¿Qué edad tiene los problemas anteriormente? Él le posea vaina el niño El niño ¿Qué le posea? Hijo de la gran puta de esto Y hasta Maricón le posea ¿O sea, anteriormente esto, le ha sucedido? Sí, él le posea cada rato, donde quiera que esté parado Él le posea ¿A tu hijo le lanzó una pierna? Ajá, le dio Porque ya lo tenía en su sobra ¿Dónde es? En Villa Arriba ¿Qué nombre es? Vicky Donalquí de Jesús Rosarios ¿Desde cuándo es tu hijo preso aquí? Desde el lunes ¿Y él me estaba persiguiendo? Y él me estaba persiguiendo Véngame, ¿dónde usted uno? Él me estaba... Yo estaba apagando el motor El motor Y él me estaba persiguiendo Yo tuve que parar Y me está aquí cruzando ¿Ustedes tienen por su vida? Claro que sí Porque dime Yo no sé qué hay que ir así conmigo No sé si no No, no Yo no Yo no